Vamos ahora al móvil en vivo, directamente con los investigadores. Nuestro compañero Ricardo Alderete ya está desde la Policía Nacional. Ricardo, muy buenas noches. Buenas noches Santiago, buenas noches Enrique. Siguiendo nada más la línea que decía Enrique de qué es lo que pasó el miércoles y qué pasó el viernes, cabe recalcar qué no pasó el jueves, que el Senado quedó sin corum, en donde se iba a atirar un tema tan importante como el caso de sicariato que había llevado Asunción un día antes nada más. Estoy con el comisario César Silguero, el jefe de criminalística del Departamento de Delitos de Asunción, para que nos dé una actualidad con respecto a este caso. Los cuatro detenidos hasta ahora, tres mujeres y un hombre, declararon esta tarde. ¿Es así, comisario? Así mismo, ya declararon esta tarde ante la unidad fiscal del doctor Volpe y el doctor Ferreira, en relación a los 900 gramos de marihuana que se encontraron durante el ayuntamiento y que dio en positivo para dicha droga. Y a partir de ahí, por supuesto, fueron llamados, ellos se abstuvieron a declarar y ya fueron imputados por asociación criminal, por el tráfico de estupefacientes y también por la ley de armas. Mañana van a ser llamados nuevamente ya ante la unidad fiscal del doctor Ariel Chaparro, en relación al homicidio. ¿Declararon efectivamente o se abstuvieron en la declaración, comisario? Sí, se abstuvieron, por supuesto, están en su derecho. Y bueno, lo importante es que la Policía Nacional y el Ministerio Público, a través de estos procedimientos llevados adelante, ya tenemos elementos que lo vinculan a estas personas con este hecho lamentable que ocurrió en nuestra ciudad, Asunción. ¿Existen elementos fidedignos que le vinculan también con el PSG? Bueno, esos son elementos que están siendo analizados. Por supuesto que cuando encontramos una gran cantidad de armas, de municiones, la logística que manejan estas personas, indudablemente estamos frente a un hecho de una banda criminal organizada con mucho poder económico. Y bueno, esos son elementos que están siendo analizados en este momento y lo importante, por supuesto, es avanzar y de tal forma poder determinar mayor quiénes serían las otras personas que estarían involucrados en este hecho. Ante todo lo que se logró incautar entre armas, armamentos, vehículos, ¿se estima en hipótesis que pudo haber existido algún otro caso posterior a ese? Por supuesto, la logística que manejan estas personas, indudablemente, y todo lo que se encontró en esa vivienda nos hace establecer otras hipótesis en relación al verdadero objetivo de esta banda criminal. ¿A qué hora están llamados, citados a declarar mañana, comisario? Bueno, aún todavía no tenemos la hora, pero sí, seguramente nos van a notificar a primera hora de eso para llevarlos nuevamente. Te escucho, Santiago. ¿Le puedes poner el sistema de retorno? ¿Le hacemos un par de preguntas al comisario Silguero también? Sin problema, sin problema. Comisario, si te puedo poner el retorno, por favor. De este lado. Te escucho, Santiago. Comisario Silguero, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santi, a vos y a la audiencia. Bueno, comisario, primeramente felicitarles. Nosotros solemos ser muy duros y habitualmente cuando hacemos una crítica, esa crítica suele ser muy directa y muy fuerte en muchos casos, pero cuando las cosas se hacen bien deben ser reconocidas. Recién decía, yo no voy a entrar a la historia de si fue un acuerdo de mafias, si fue una entrega, si fue un dato de los vecinos. Me voy a quedar con lo que se dijo en algún momento, un trabajo de inteligencia y voy a destacar que lo importante es que acá criminales fueron sacados de circulación, con lo que implica que efectivos de la Policía Nacional finalmente tengan que dar la cara, es su trabajo, diría cualquiera, pero tengan que dar la cara ante la mafia. Yo me imagino que esta no es una cuestión fácil ni para ustedes ni para sus familias y por eso primeramente lo destaco. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó ese día que fueron a Ambrú y Saroga el comandante de la policía, el ministro del Interior, que en 24 horas finalmente la policía prácticamente, hay que decir, resolvió este crimen? ¿Qué es lo que hizo click para que se active todo esto o fue una casualidad nada más? Bueno, lo que yo te puedo decir a Santi, a audiencia, es que yo estoy casi 20 años aquí en el Departamento de Investigación de Delitos y todos los casos que llevamos adelante desde la Dirección General de Investigación Criminal, en todos los casos damos lo mejor de nosotros para esclarecer los hechos. Independientemente a una reunión del comandante con el presidente, digamos, eso es algo totalmente escapa fuera de nuestra, digamos, que yo pueda opinar sobre eso. Pero sí puedo decirte desde acá, desde la Dirección General de Investigación Criminal, que nosotros estamos ocupados en forma íntegra con todo el gran plantel de investigadores que tiene la Policía Nacional y siempre estamos haciendo de una misma forma, con el mismo profesionalismo y con la misma, dando todo lo mejor de nosotros en todos los casos. O sea, para ustedes es independiente lo que hayan conversado el comandante con el Ministro del Interior y el Presidente de la República. Digamos, la línea investigativa que desde Criminalística estaban llevando era ya una línea llevada por ustedes, digamos. Bueno, eso es... Por supuesto que el señor comandante siempre va a dar a las directivas para que se haga lo mejor que la institución a través de su cuadro investigativo puede hacer. Pero lo que quiero dejar en claro es de que nosotros, en todos los casos, tomamos como una causa nuestra y lo hacemos de la mejor manera y creo que nuestra trayectoria por el departamento, así lo dice, ¿no? Comisario, estamos mirando las imágenes y en breve voy a ir a los detenidos y lo que dijeron. Pero las imágenes de lo incautado en armas, ¿te tocó ver en otros procedimientos un allanamiento que lleve finalmente a esta cantidad de armas, a esta cantidad de municiones? Y te pediría también, más allá del análisis y esa cuestión hasta valorativa, que nos hagas un desglose de qué fue lo que lograron incautar, qué tipo de armas, qué potencia tenían estas armas, cuántas municiones fueron finalmente las sacadas de circulación en medio de este allanamiento que a simple vista, uno dice, esto es tremendo. Así mismo, sí, tenemos siete armas largas, siete sesenta y dos por treinta y nueve, conocida como la AK y sus variables, ¿no? O variantes. Tenemos armas punto cincuenta, el nueve milímetros, el cinco por siete, por veintiocho milímetros, que es un arma de alta velocidad, capaz de perforar chalecos antibalas. Tenemos el punto cincuenta, que ustedes ya conocen, que son cartuchos para ametralladoras, de gran potencia para atacar blindados y, digamos, un poder de fuego bastante importante para atentar contra cualquier objetivo y más todavía en una zona urbana. Es bastante peligroso y bastante complejo, digamos, el uso de estos tipos de armas y realmente es un arsenal que la Policía Nacional y el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio Público, indudablemente, ha hecho un trabajo grandioso y seguramente con esto queda abortado algún tipo de, digamos, de operativos delictivos de mayor envergadura. ¿Cuál fue el arma que puntualmente se utilizó para asesinar al niño? ¿Y ustedes tienen el arma hoy, después de esta ingautación ya en su poder? Exactamente, ya fue identificado. Las armas fueron analizadas ese mismo día. El día siguiente, el día de ayer, ya hoy, mejor dicho, estoy transgordado. Ayer ya se tenía el resultado del 7.62x39. Una de las armas fue identificada con las vainillas servidas y percutidas levantadas de la escena. En esa oportunidad se utilizaron dos armas 7.62x39. Una de ellas es la identificada plenamente y ya fue informada también al Ministerio Público el resultado de la misma. Comisario, el hecho de haber encontrado las armas enterradas, digamos, que fue una curiosidad dentro de todo esto, pero que llamó mucho la atención. ¿Cómo fue que se llevó hasta encontrar esas armas enterradas, ese tambor tan profundo que nos decían? Y te pregunto si hay posibilidad de que haya más cosas, digamos, enterradas en ese mismo predio. ¿Cómo fue eso? Sí, hay que contar el milagro, pero no el santo. Bueno, por supuesto, una vez en el lugar se verificó la casa. Sabemos de que estas bandas criminales suelen ocultar sus, especialmente las armas, bueno, y se hizo una revisión completa y se pudo lograr la localización de las mismas. Pero tenía, es como que había una referencia que allí estaba o se veía así a simple vista, estaban en pleno proceso de enterrar cosas o tuvieron que escarbar para poder encontrar el pozo este, el tambor. Bueno, eso ya fue un procedimiento del primer grupo que ingresó. Bueno, y ellos, por supuesto, lo hallaron y lo tuvieron que abrir. Hay inclusive un circuito en el cual ellos filmaron en ese momento cuando descubrieron este recipiente. Comisario, ¿cuántas municiones fueron las encontradas? Porque nosotros vemos, y eso es una alfombra de municiones prácticamente de diferentes calibres, pero ¿cuántas en total fueron encontradas y retiradas en este allanamiento? Bueno, aquí no tengo los números exactos, pero hay más de mil cartuchos, más de 650 cartuchos de 9 milímetros, 79 cartuchos, 79 cartuchos .50, 600 cartuchos aproximadamente de 7.62 por 39, y entre otros cartuchos que en este momento no tengo a mano, digamos, el inventario de los cartuchos. Comisario, ¿cuánto tiempo pasó entre que tuvieron ustedes el dato de dónde se encontraban estas personas en términos de información, de inteligencia, de trabajo previo, hasta que realizaron el allanamiento? ¿Fue una cuestión rápida, digamos, o primero obtuvieron el dato, lo certificaron, rodearon el lugar, evitando algún escape? ¿Esa parte del procedimiento, básicamente, ¿qué tanto tiempo llevó? Bueno, yo creo que toda información que se recibe tiene que ser corroborada, bueno, eso lleva su tiempo también, yo creo que de acuerdo al tiempo en que ocurrió el hecho y el allanamiento, es el tiempo que tenemos en relación al trabajo investigativo, a la ubicación, a la localización y al pedido de allanamiento. En las otras dos casas no se encontró nada, comisario, ¿verdad? También hay algunos elementos que están siendo analizados que pueden ser importantes. Una cuestión que me llamaba mucho la atención, comisario, y aquí ya voy a los nexos con la mafia propiamente y cuál es la responsabilidad de estas personas. El viernes, durante la misión del telediario, cuando ustedes estaban en pleno procedimiento de detención de estas personas, nuestra compañera Gabriela León abordaba a uno de estos detenidos y él decía, yo no lo conozco a Galán, no sé quién es Galán. Y en ese mismo instante, quien estaba detenido al lado, le da un codazo y le dice, no puede ser, todos conocemos a Galán y hay un enfrentamiento prácticamente entre ellos por una contradicción donde Gabriela pregunta a este segundo interventor y dice él, no, en realidad en Pedro Juan el que diga que no conoce a Galán miente, conocemos a Galán pero no tenemos ningún vínculo con él. ¿Qué saben ustedes respecto a el nivel de participación de Galán en medio de todo esto? Bueno, nosotros en este momento como fuimos designados a ayudar a los fiscales en esta causa, solamente podemos hablar de lo que tenemos hasta ahora. y si tenemos alguna sospecha sobre la participación intelectual de alguien tenemos que esperar el momento en que tengamos elementos de prueba y eso vamos a respetar. Comisario, y los antecedentes de estas personas porque también nos decían desde Pedro Juan Caballero una fuente que uno de ellos el que está en el medio específicamente que estaba sin remera el paraguayo estuvo también en aquella discoteca que fue atacada hace unos días buscando justamente a este hombre que mencionamos. antecedentes de los tres se manejan ¿qué se tiene al respecto? Sí, toda la información por supuesto que rodea a las víctimas es la primera fuente de información que manejamos y por supuesto que todo eso está siendo analizado y que en este momento es muy sensible para comentarlo. Comisario, ¿qué dijeron estas personas en su declaración? ¿Tienen ustedes ya alguna pista algún dato de lo que dijeron estas personas en el momento que declararon que es lo último que se sabe de este tema? No, ellos se actuaron a declarar nosotros tenemos elementos objetivos como el arma y el vehículo que está identificado plenamente entonces con esos elementos creo que la fiscalía tiene suficiente para esta etapa de la investigación por supuesto esto continúa y hay mucho por hacer aún. ¿Dónde van a ser recluidos ellos comisarios? Por el momento están aquí en la dirección de investigación El hecho de que el lugar donde se lleva habitualmente a estos grupos es la agrupación especializada pero que en la agrupación especializada también hoy se encuentra recluido Jarvis Jiménez Pavao ¿es un elemento de cuidado o ustedes consideran que no tiene ningún tipo de relevancia y que ese podría ser un lugar de reclusión? Por supuesto que se va a tomar todas las medidas para que se pueda decidir lo mejor en este caso ¿no? Y ahí en esa institución donde están ahora la seguridad fue reforzada que se dio algún miedo algún rescate lo que se habló también en los últimos días pero en la agrupación especializada ¿hay también algo de eso allí en ese lugar? Por supuesto que se han tomado todas las medidas de seguridad correspondientes Bueno comisario ¿cómo continúa a partir de acá el trabajo investigativo? ¿ustedes lo consideran cerrado ya a esta altura o esta es apenas una primera etapa de la investigación? Estamos en una parte muy importante porque ya tenemos elementos de vinculación con esta gente no obstante la investigación continúa tenemos varias diligencias aún que llevar adelante comisario agradecido por el tiempo le mandamos un abrazo muchas gracias a ustedes también muchas gracias a ustedes el comisario Silguero en este contacto que estamos haciendo desde la policía nacional luego de esta detención unas detenciones que finalmente nos llevan hasta los principales sospechosos de haber ejecutado este hecho de sicariato en la ciudad de Asunción en el transcurso del miércoles a plena luz del día 14.30 aproximadamente y que ahora Ricardo ya tiene como otro elemento la declaración de esta gente o por lo menos su contacto con los investigadores pero se abstuvieron de declarar ¿no? fueron citados a declarar hoy se abstuvieron los cuatro los tres hombres y la mujer detenida y volverían a ser citados mañana para la declaración también Santiago es lo último que se tiene del caso hasta ahora gracias Ricardo muy amable hasta luego